San Juan de la Cruz ¿Eso es San Juan de la Cruz? Y la Francisca, que está al lado. Esto de aquí. Esto de aquí es la Francisca. Justo lo que hay aquí a la derecha. Sí, sí. No, no, buscamos a uno en barbecho, un camino, y si no te quedas más rápido, no temprano. Pero, vamos, eso lo evitamos. Cobrín, imagínate lo que le montamos al hombre. ¡Eso es un buen trabajo! ¡Eso es padrón! Aunque se vio, alimento de la Cruz. ¡Eso es maravillosa! ¡Eso es maravillosa! ¡Fuera! ¡Eso es maravillosa! ¡Danny! ¡Pero no! ¡Se ha agerido el cilentro! ¡Cantarte el cilentro! ¡Eso es maravillosa! ¡Es duty asustar la fuerza! ¿Qué os gusta más, altos o bajos? Son distintos, ¿no? Sí, sí. ¿Y tú? ¿Todavía no lo vemos bien? Sí, sí, es aquello, sí, señor. Sí, mira, no ves las brúas. Es decir, no raíces. Gracias. Gracias. Gracias.